Bienvenidos a la Iglesia Nueva Vida de Elf. Buenos días, hermanos y hermanas. Acompáñenos 15 minutos antes del servicio para presentar sus oraciones frente a la tarde. Si quiere comprar el CD de Semón, por favor, abre con Sabrina en la caseta de sonido. Acompáñenos a aprender más sobre el estudio bíblico todos los miércoles a las 7 y media de la noche con nuestro mes de Salvador Villanueva. Todos los viernes a las 7 y media de la noche para el servicio de los jóvenes, Epic Youth, aquí en la Iglesia Nueva Vida Pilsen. Todas las personas empezando su carrera y colegio están invitadas a Conexión cada miércoles a las 7 y media de la noche. ¿Interesarnos a aprender más? Por favor, acompáñenos en nuestra escuela de ministerio cada sábado a las 8 y media de la mañana. Hace una oración en casa por internet en newlifepilsen.com el segundo y cuarto sábado del mes a las 6 y media de la mañana. ¿Falló un domingo y quiere ver lo que predicó el pastor? Váyanse a novividapilsen.com y clickeando dice media link y ve la predicación del pastor del domingo que usted perdió. Niños de edades de 6 a 10 vengan y aprendan sobre el libro de Daniel cada domingo hasta septiembre 29. Recuerde de dar su 10% y cuando lo haga recuerde describir claramente si es cheque o efectivo. Para más información vea a Janet nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!